Hola chicos, hoy les voy a enseñar como cambiar de capa en minecraft, también les puede servir como cambiar de skin, pero mayormente les voy a enseñar como cambiar de capa, lo único que tienen que hacer es ir a la primera link que les voy a dejar en la descripción, que es una página donde hay muchas capas, bueno, se van a hotcaps, buscan la capa que más les guste, por ejemplo yo voy a elegir esta, le van a agregar a cap, copian esta, bueno, lo dejen ahí, luego se van al segundo link de la descripción, les va a dejar esta página que es un launcher, lo único que tienen que hacer es registrarse en minecraft, les va a abrir esta página, ponen su email, el nombre del juego, o sea, el nombre que usen en minecraft, por ejemplo, el mío es uper6, bueno, uper6, o como se, ponen a cuatro señas y repitan ese mismo que les voy a decir, que van a registrarse, y chao, les pueden enseñar esto, luego, llevan al tercer link de la descripción, que va a ser un link de mega, se descargan esto, este launcher, es el launcher este, le dan a abrir, ejecutar, se va a cargar esto, le dan que no, porque es para actualizarlo, pero digo de que no, luego, les va a salir bien, tienen que esperar hasta que se cargue todo, le dan a cambiar de usuario, aquí ponen, su email o usuario, por ejemplo, yo pongo, super6.it, y a cambio de señas, que usaron para registrarse, le dan a iniciar sesiones, y listo, eso es todo, bueno, ahora, lo que viene es, tienen que ir a, tienen que ir a, editor de perfil, no, a configuración, esto no tienen que tocar nada, tienen que ir a, cambiar capa, y ponen, cambiar desde url, ahora van, a ver, copian, el url de la capa, le dan a copiar, le dan a pegar, le dan a cambiar capa, ahí, cambiando, capa, cambiada, correcto, si salió eso, eh, está perfecto, está bien, bueno, ahí sale la capa, le dan a refrescar, por las dudas, y se pueden sellar esto, bueno, y ahora, van a, le dan a jugar, como quieran, y ya está, se les va a ver la capa en online, y en, y en, y en, solos, bueno, y bueno, eso es todo, chicos, espero que les haya gustado, hasta la vista.